Oratoria Consciente ya es la segunda oportunidad, estuvo justo exactamente hace un año, así que ya estoy volviendo, ya me estoy reencontrando con amigos. ¿Qué diferencia nota en la primera visita que tuvo y en esta segunda vez? Bueno, en esta segunda vez ya no es la novedad que tal vez pudo haber sido en la primera oportunidad, ya que el modelo en sí plantea algunas cosas que no son tan convencionales de este tiempo, entonces ya la gente viene un poco más sabiendo por dónde pasa el desafío de esta propuesta. Bueno, básicamente Oratoria Consciente lo que propone es tomar registro de cosas que no son tan obvias al momento de expresarnos. Por ejemplo, siempre cuando hablamos estamos pensando en qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo, lo cual es muy importante, pero Oratoria Consciente mira un poquito más, que es cómo generar impacto, cómo captar la atención, cómo trabajar la creatividad para tener en cuenta quiénes somos nosotros al momento de decir algo, que va más allá de lo técnico, tiene que ver con un proceso más personal para generar conexión, algo genuino y auténtico con otros. ¿Y a quiénes iba destinado este seminario? ¿Es específicamente a personas que estudian la carrera de coaching profesional o estaba abierto? No, es para todo el mundo, es para todo aquel que busca a través de su comunicación generar una conexión con otros, o sea, es para profesionales, es para terapeutas, docentes, líderes y personas en general, todo el mundo, porque con nuestra familia también a veces buscamos comunicarnos y generar algo que conecte y que llegue y que se sostenga en el tiempo, ¿no? Oratoria Consciente va derecho a ese hueso. ¿Qué le pareció la convocatoria? ¿Superó sus expectativas? Bueno, sí, definitivamente el grupo es numeroso, vinieron muchísimas personas y también es lindo el calor que se genera cuando empezamos a trabajar con todos estos temas, ¿no? Al no ser tan técnico ni tan duro, permite que nos relacionemos más desde nuestra parte más personal, más humana. ¿Usted hace cuánto tiempo que se dedica al coaching? Bueno, yo trabajo en coaching desde el año 2001, hace 18 años, pero como comunicador tengo casi 30 años. Entonces, juntando mi historia como coach y mi historia como comunicador es desde donde salen, desde estos dos vertientes, la propuesta que estamos trabajando aquí hoy. ¿Qué se lleva de este encuentro? Bueno, básicamente el desafío que tenemos las personas en general de poder crear experiencias en otros y hablar más desde el corazón, que es una de las grandes necesidades, creo yo, de este tiempo.